Chicos, First Dates es tirar a tablero, ¿vale? First Dates siempre funciona. Siempre sabes que te van a traer algo divertido, ¿vale? Alguna ocurrencia va a suceder cuando se hace medio viral un click de First Dates. Es un programa que ya lo he dicho varias veces, está diseñado para que sucedan cosas de lo más bizarras. En este caso, toma esto. La tía dice que quiere a alguien como el camarero siendo ella un orco, dicen por aquí. Bueno, a ver, no vamos a ser nosotros los que pongamos etiquetas gruesas, ¿vale, chicos? Respetad, por favor. No cuela, no voy a suscribirme por un emote calvo. Oh, wait. No pasa nada. Llevas 11 meses, ¿vale? Llevas un año. Así que no cuela, amigo, no cuela. Muchas gracias por la suscripción, el Tortillas. Vamos allá. Sí, buenas. ¿Qué tal? Eso lo digo yo. Mira, mira, está el tío ahí de... Pues la chica es maja, ¿no? Joder, pobrecillo, tío. No sabes la humillación que te espera, tío. Él no sabe todavía que le van a humillar tremendamente... Que le van a humillar muy fuerte. Muchas gracias, Mezcleitor. Gracias por regalar 10 suscriptores. 10 suscripciones. Hay gente que ya va a poder tener los nuevos emblemas sin haberse suscrito ni una vez en su vida. Qué suerte tienen algunos. Muchas gracias, Mezcleitor, tío. Él es nuestro padre. Pobrecillo el señor, ¿eh? Es que tiene cara de bueno. Tiene cara... Tiene como los ojillos estos que se le ponen al gato con botas, tío. Cuando quiere dar lástima en las películas de Shrek. Es un poco ese rollo. ¿Venga? ¿Te gusta lo que has visto? Sí. Sí. ¿Cómo que nada? Están ahí. Dos, dos. ¡Hola! ¡Ostras! Ya te pone la banda sonora como de decepción, ¿no? La banda sonora de que... ¡Uh! ¿Qué va a pasar? La tía ya la cara... La primera cara que ha puesto no ha sido muy... No refleja el deseo en esos ojos, la verdad. ¡Hostia! Mira qué expresión. ¿Habéis visto cómo ha girado los ojos y ha puesto cara como de... Pobrecillo, tío. Sois unos canallas, tío. Sois unos canallas, dice. Sois unos canallas. Vengo aquí yo, Topaibon, ¿sabes? Vengo aquí, directa del desfile de Victoria's Secret, y me ponéis a este cuadro delante. Hay que ver lo canallas que sois. Abuelito versus Ocupa sinvergüenza. No, espérate, espérate, espérate. Ahora vemos lo de los abuelitos. Me habéis hecho venir aquí para nada, ¿sabes? Joder, tío. O sea, no puedes ni hacer el paripé para la tele un poquito, tío. No puedes ni hacer el paripé en plan... Bueno, tal, a ver... Importante es conocerse también. A lo mejor, joder, podemos encontrar una amistad aquí. No, ya entras a saco. No pasa nada, hombre, el tío este. Ahí su puto corazón hecho añico, ¿sabes? No es porque le guste la tía, es por el orgullo, tío. Es por el orgullo de que aparezca esa señora, tío, y lo primero que diga nada más verte es... ¡Joder, menudo puto troll me habéis traído, coño! ¿Pero habéis visto la cara a este señor? Si parece que acaba de pelear contra las tortugas ninja, parece Splitzer, tío. ¿Qué me dices? No pasa nada, no pasa nada. Y seguro que la otra insiste, ¿sabes? En plan, el tío está intentando rebajar toda la tensión posible, en plan, no, me da igual, me da igual. Y seguro que la tía, en plan, va más fuerte cada vez ahí. Pero es que tú te has visto, pedazo de cuadro. ¡Ay! ¡Qué prototipo! ¡Qué prototipo tal! Y señala al camarero, ¿sabes? Violencia, yo diría. Yo me sentiría agredido si fuese el camarero, la verdad. Hostia, el camarero, Roma Gallardo, el primo, ¿sabes? Roma Gallardo Origins es el camarero, no me jodas, ¿sabes? Dice, tipo el camarero, ¿no? Ya, claro, ¿sabes? Voy a ir a un first dates y voy a llevar una revista. A ver, tipo esta, ¿sabes? Tipo la de la portada, de... Divorciada y con un hijo, ¿sabes? Divorciada y con un hijo. Me queda muchísimo. ¡Qué decepción! ¿Será por ser mujer? ¿No, verdad? ¡Dreamrula! Muchas gracias por la suscripción, guapísima. ¡Pum! No, no, no. Te queda... Vas bien, vas bien, vas bien. Para Calva, vas en buen camino. Un chico fantástico. Y luego, y luego me cuentas. Para esto me habéis hecho venir. Para esto me habéis hecho venir. ¡Qué machaque, ¿no? Para esto. Para esto. O sea, ni una mínima etiqueta, tío. Ni un poquito de diplomacia. Para esto. Para esto. Puro desprecio, chaval. Hostia, hago maleducada la gorda, ¿eh? No, mira, tú que... ¡Qué mal... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡El de fondo! ¡Cómo mola el tío! ¡Ay, joder, la hago... ¡Qué maleducada, ¿no? ¡Increíble! No quiero ser desagradable, pero no voy a cenar contigo. ¡Joder, tío! O sea, estás siendo muy desagradable. O sea, desde el primer momento que has aparecido, estás siendo altamente desagradable, ¿sabes? Que no tienes por qué comulgar con ruedas de molino, ¿sabes? Pero entiendes el formato del programa, ¿no? Lo has visto antes en la tele, ¿sabes? Cómo funciona. No hace falta ser unas gilipollas, la verdad. Y, a ver, está feo que yo te lo diga, pero vamos a ver, señora, por favor, mírese a un espejo, ¿sabes? Mírese a un espejo y ponga en valor también lo que... ¿Te acuerdas del dicho de más, vale, pájaro en mano que siento volando? Pues es algo que se podría aplicar perfectamente en este caso, ¿vale? 36 años, un hijo, divorciada, ¿sabes? No eres el clon de Cindy Crawford, revísalo, revísalo. Que no está mal, ¿sabes? Que, oye, chicos, vosotros siempre apostad alto, ¿vale? Pero mientras os digo que apostéis alto, ¿vale? Que vosotros pongáis vuestro ojo siempre en las estrellas, también está bien que mientras miráis al cielo tengáis los pies en la tierra, ¿vale? Ahí es una mezcla de las dos cosas. ¿Por qué? Nada, nada, es terrible, te lo digo, terrible, ¿vale? Es lo contrario a mi tipo, es... Es atracción negativa, es como que te veo y... ¿Sabes? Lo de abajo se me desertifica, ¿vale? Es como... Es un agente anti-humedad absoluto. Toda tu persona es terrible. Te veo y me repelo, tío. No quiero ser desagradecida. No quiero ser desagradecida, dice. Bueno, bueno. Yo creo que venía a buscar un prototipo de hombre y ya está. Porque no ha dado tiempo de conocer a la persona, para nada. Bueno, bueno, o sea que encima este tío está siendo más o menos simpático. Y digo, hombre, la chica venía por un prototipo, tal. O sea, yo hubiese salido aquí. ¿Pero qué dice la gordajerosa esa? Que va a venir aquí a decirme... ¿Pero qué? ¿Pero usted se ha mirado en un espejo, señora? Menos mal que el tío... El tío este tiene un corazón... Tiene un corazón de bizcocho, tío. Este tío tiene un corazón de mimbre. Este tío tiene un corazón que no le cabe en el pecho. O sea, ¿tú te imaginas que en la televisión viene una señora como esa? Te humilla de semejante manera. Porque esta señora le está humillando. Y lo que tú dices es... Bueno, a ver, la chica tenía otras expectativas, ¿no? Iba buscando a otro prototipo de hombre. No pasa nada, tampoco. O sea, cualquiera que sea un poquito resentido. O sea, cualquiera que esté un poco rayado con la vida, aparece ahí diciendo... ¿Pero qué dice la... Vamos. Es un tío con modales, ¿eh? Dice, los hombres debemos estar acostumbrados al rechazo, pero es una actitud positiva. No, hombre, hay algunos que se lo tomarían mal, ¿vale? Yo recuerdo, ¿no recordáis...? No era el de First Date, será el de Next. Cuando la tía le dijo a uno nada más llegar Next, dice, ¿pero tú has visto? Pero que el cuadro este me está diciendo Next, ¿pero qué dice? Y ya está. Porque no le ha dado tiempo de conocer a la persona, para nada. No le ha dado tiempo de conocer a la persona, dice. El amor está en el interior, hermano. Eres un canalla, le dice. No eres mi tipo, ¿sabes? Seguro que eres buena persona. Qué hija de... O sea, le está hundiendo a cada palabra que le dirige, es hundirle más y más y más. De una cosa es que te rechacen, pero esto ya es mala educación. Sí, a ver. Es un poco... A ver, que también es un poco el show que buscan, el salirse de línea y tal. Entonces, estos personajes los... los tienen bien. O sea, saben más o menos por dónde te pueden salir. O sea, estoy seguro de cuando llebrón a esta... Y pues yo no me callo nada. Yo todo lo que digo, tal. Yo soy súper asertiva, tal. Venga, hombre. Clarísima. Soy la chica más directa. Y claro que te pueden echar a la cara. Eso no sé si... Y no voy a quedar a cenar con alguien que no me gusta. Y es que claro, la gente lo confunde. Y es que claro, por más de tu cara. Sí, a ver, el de la tele lo dice. En plan, tío, la gente confunde el ser honesto con ser un gil... Había un... Mira. Había un... Yo creo que esta señora... Hay un programa de pantomima full... Que yo creo que la describe perfectamente. Voy a ver si lo encuentro. El de sincero, tío. El de soy sincero. Esta señora es el prototipo de soy sincero de pantomima full. Muchas gracias. Cinco meses en la calvocracia aún me sigo con pelo. ¿Seré calvo asintomático? Piensa que en el sexto mes el emblema ya es full calva, ¿vale? O sea, está ahí. La verdad por delante siempre. Digo las cosas como las pienso. Soy así. ¿Te gusta o no te gusta? No gusta. Claro. ¿Cómo va a gustar? La gente a la que le molesta, ¿eh? Que le digan la verdad. Pues si te molesta, chico, lo siento. Pero no vamos a mentir todos para que estés tú contento. La verdad es lo malo. Ni te veo bien ni hostias. Te digo, cada vez que te veo estás más gordo, más calvo, más viejo y más abandonado. Es esta tía absolutamente, ¿eh? Es esta tía 100%. Y siguen ahí, no, es que yo soy clara. A ver, hay una diferencia entre ser clara y ser gilipollas, ¿vale? Está mejor. Pues ser así me ha causado problemas. Porque la gente prefiere que le hagan la pelota a que le digan la verdad. La gente prefiere la educación. Efectivamente, la gente prefiere la educación. A un colega le dije, no voy a ir a tu boda, que tu novia me da pereza. Pues se enfadó. Pues se enfadó. Me quejé en el curro de un compañero, porque es un inútil. Pues el problema soy yo, que creo mal ambiente. El buen cretino. Ya está, ¿no? Ya se ha acabado esta puta mierda. Me puedo ir. Pues esta señora es efectivamente la buena cretina, tío. La buena cretina. Total, ¿eh? ¿Cómo me hacéis venir para esto? ¿Cómo me hacéis venir para esto? Y continúa, ¿sabes? Pero deja de machacarlo, por favor. Deja de machacarlo. Ya le dice Carlos Sobera. Pero por favor, para, tía. Para. ¿Sabes? Aquí, por favor. Pamela Anderson. ¿Puedes no ser tan dura con él? O sea, yo entiendo que cuando alguien llega a estas cotas de belleza que tú atraviesas y que tú vives, ¿sabes? Pues es normal que todo te sepa poco. Pero para por el amor, señora. Qué flipada de la vida, tío. Qué flipada de la vida. No le sienta mal decirle que no quiero dar con él. No le sienta mal. No, pero es que ya lo has dicho diez veces, ¿sabes? Has llegado, le has mirado, has puesto cara de cuadro, le has dicho no quiero cenar, cómo me traéis para esto, para esto me traéis aquí, qué cabrones soy, pero no habéis visto que jugamos en ligas diferentes. Pero, ¿cómo voy a cenar yo con esto? Es que no me atraes nada. O sea, ya es un... Son patadas en el suelo, tío. Es paliza skin esto ya. Está el otro ya, en plan, me ponme cinco de estas cañas más, ¿sabes? En plan, el grifo que no pare de correr toda la noche, por favor. Sí, está el día ahí, por favor. Yo no tengo la culpa de no haberle gustado a la chica, porque claro, a una persona hay que conocerla. No solo es un físico una persona, así que si no das la oportunidad de conocer a alguna persona, nunca van a saber lo que es, igual te estás perdiendo a la mano de este video. ¿Me acompaña? Sí, acompaña a mí. ¡Acompáñame! ¡Adiós! ¡Buenas gracias! Hasta luego. Venga, a tu casa. Eh, buen cretino, tío. El buen cretino. Le vemos... Esto es lo bueno de Pantomimaful, que hace radiografía social absoluta. Entonces, encaja perfectamente esta señora en el buen cretino. Pero es que ella es muy clara, ¿vale? Siempre dice la verdad. Mírala tú, mírala tú.